Hola mis chicas, muy buenos días, el día de hoy acompáñenme a que vamos a estar decorando nuestro arbolito de navidad así que nos van a estar viendo que pasamos, que nos sentamos, que nos acostamos, de todo así que espero que este video les guste y de antemano muchas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han brindado en mis videos anteriores y a las personas nuevas que se han suscrito, muchísimas gracias 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 Terminamos Ya pusimos Ya pusimos el arbolito por fin Mami En mi vida Miren los cojines Ya se ve todo más navideño que bonito que bonito quedó que bonito quedó aquí ahí todavía falta pues terminar ya saben miren le puse esa botita vean como se ve como se ve desde aquí se ve precioso se ve muy muy diferente se ve muy muy diferente otros años todavía faltan esas esa esquinita como que siento que le tengo que colgar algo todavía falta algo aquí pues está todavía todo esto están las fotos de la boda y que yo creo que las voy a poner de aquel lado miren así quedó miren así quedó y que les parece como quedó nuestro arbolito verdad que se ve bonito ya este ya nos habíamos tardado en ponerlo pero ya por fin que bonito se ve se ve bien diferente al año pasado bendito Dios cada vez vamos arreglando a como nosotros queremos tener la casa de nuestros sueños y ahí va ahí va poco a poco ahí vamos así que siempre si tienen un sueño ustedes tranquilos sigan trabajando por ello que poco a poco va a llegar eso que ustedes desean tanto o que usted o por lo que ustedes están trabajando tanto y miren ahí va ahí va poco a poco va quedando nuestro sueño y pues nuestro sueño más grande es que Owen y sus hermanos estén bien para hablar a Owen pero pues solamente Dios sabe que que día nos va a hacer escucharlo pero por lo mientras con este lorito y el oro mayor nos conformamos verdad mi amor ajá ajá y pues que Owen siempre esté muy bien de salud con eso nos vamos por bien servidos por favor mira ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí a Cenar Y es la primera vez que nos sentamos Aquí en el comedor Desde que lo compramos El comedor es la primera vez que nos sentamos aquí ¿Vamos a comer en los tenders? ¿Esos no son fiestas? Son las salitas ¿No? No, no, no ¿Qué por qué? No, nómela ¿Ya? ¿Estás cansado? Ya Mira como fue bonito Descansamos a ver la tele de aquí Dale, ahora sí A cenar A descansar y A cargar fila para mañana Nos vemos mañana Chao 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 Chao